Juan Jiménez Mayor, vocero de la MAXI, leyó un comunicado en conferencia de prensa y recordó que ellos han venido a Honduras a cooperar con las autoridades, la sociedad civil, a prevenir y combatir la corrupción. Lo que ha acontecido en el país, desde la perspectiva del equipo de la MAXI, es muy grave. De acuerdo con la reforma realizada por el Congreso Nacional de Honduras, la MAXI ni el Ministerio Público pueden investigar el manejo de fondos de los diputados. A través de dicha reforma, se establece un nuevo procedimiento de liquidación de fondos públicos destinados a la ejecución de proyectos o ayudas sociales, incluyendo los fondos gestionados, recibidos, administrados y ejecutados por servidores públicos, diputados y ONGs. Además, designa la auditoría de esos recursos al Tribunal Superior de Cuentas por un periodo de tres años contados a partir de la publicación de la reforma, y extiende el proceso de liquidación retroactivamente a los periodos de gobierno 2006-2010, 2010-2014 y 2014-2018, según señaló Jiménez. La norma podría favorecer la impunidad en el caso Red de Diputados, que manejó fondos públicos a través de organizaciones no gubernamentales, según el abogado peruano de la MAXI. El traslado de recursos públicos hacia ONGs y de las ONGs a los diputados ha sido una manera operativa de desviar fondos del Estado para que terminen en bolsillos de los diputados, que lo usaban no para proyectos, y eso es lo que quisiéramos que se entienda, lo usaban para su bolsillo. La disposición señala que mientras el Tribunal Superior de Cuentas realice la auditoría e investigación especial, no procederá ninguna acción judicial para reclamar ningún tipo de responsabilidad, sea esta administrativa, civil o penal. Ante esto, la Corte Suprema de Justicia de Honduras condenó cualquier acción que implique algún tipo de presión proveniente de personas, instituciones o grupos nacionales o extranjeros, y en un comunicado recalcaron que la autoridad judicial en el ejercicio de sus funciones es independiente de toda otra autoridad.